¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Do Come Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy, chavales, estamos aquí ni más ni menos que para hablar del eventito que nos pusieron ayer en las news Gente, un eventito que es de todos los openings, jiji, jaja, juju Pero, esto comienza esta noche, ¿vale? Gente, esto comienza esta noche, vamos a hablar de el propio evento y del burst mode del evento Que es obviamente lo más importante Es un evento muy random, muy pocho, entre comillas Pero da muy buenas piedras Así que, al lío, gente, como siempre ya sabéis que si os molan estos vídeos y demás No os olvidéis de dejar ahí un pedazo de liqueación, un pedazo de suscripción Y vamos al lío, ¿vale? El evento, gente, el evento comienza a las 2 de la madrugada, como ya he comentado En menos de 12 horas Estoy grabando esto a las 3 y media de la tarde 24 de julio a las 2.00 Y el periodo del modo burst a las 2.00 Pero es un burst mode, gente, un poco... Random, ¿vale? Yo realmente no sé cómo funciona esto Desde el 4 de agosto al 7 y luego del 11 al 14 La verdad, periodo de reapertura del modo burst La verdad, veremos que es La verdad es que siempre me hago un lío con todo esto Yo sin más, hoy abren el burst mode, ¿vale, gente? Hoy abren el burst mode a las 2.00 De la mañana Y como ya os he comentado, es un burst mode especial Solo vamos a poder hacer 790 puntos como máximo ¿Vale? Como máximo Entonces, eh... Os podéis imaginar que también será un poquito más fácil ¡Empecemos! El eventini, gente El eventito es un evento de historia ¿Vale? Es un evento de historia donde vamos a ir por todos los openings, ¿vale? El Macausigi Adventure Adventure ¡Chala, hechala! Como ven, nos enfrentamos contra los personajes De los openings Todos estos personajes Menos obviamente los LRs Que o bien son farmeables O bien son, eh... De... De... De literalmente por el propio juego, ¿no? Pues estos personajes, chavales Se pueden comprar por tienda En la tienda de la moneda del octavo aniversario Yo recomiendo que lo compréis Porque al final están bien Son... Yo que sé... Memories, ¿no? Tenemos... Eso, ¿no? El Macausigi Adventure ¡Chala, hechala! We got the power, ¿vale? Que fue el opening este de Majin Bu Saga Dan Dan Kokoro Hikare Teku Que es el de la dragobola de GT Me parece que está muy guapo el lore En plan de primero te ponen este man Que es del opening Y luego te ponen este Que es como acaba el opening, ¿no? Que está bastante, bastante guapo Insisto O a mí, al menos, me mola Luego el Dragon Soul ¿Vale? Que es el opening de Dragon Ball Z Kai Luego el Kuzu... Eh... Kuzen Zetsu Go La verdad que no sé Qué opening es Me imagino que Dragon Ball Kai Cosa que yo no he visto Eh... Dragon Ball Z Kai Me imagino que Majin Bu Saga Y luego el Cho Zets Dynamic Que es el primer opening De Dragon Ball Super Y luego el Genkai Topa por Survivor Ex Survivor, ¿vale? Que aquí es donde vamos a tener El modo burst, ¿vale? Insisto Pasar de esto Y conseguir las 16 piedras Del propio evento Va a ser algo fácil Que no tiene ningún misterio ¿Ok? Luego Tenemos aquí estas misiones Que nos van a dar dos piedras más Por lo tanto ya son 18 piedras Que nos va a estar dando el evento Así en Vanilla ¿Vale? Sin utilizar toda la movida De el Burst Mode ¿Vale? Eh... Eso 2000, 2000, 2000 También de la Genkidama Para comprar las cositas De la tienda de la Genkidama Y demás Ahora bien, gente Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto Las condiciones del Burst Mode Nos piden Realm of Gods Bueno, aquí lo ponía El máximo son 790 ¿Vale? Yo en la versión japonesa Me hice 770 Teniendo una box basura ¿Vale? Por lo tanto Que sepáis Que los 790 Se van a poder hacer Simplemente Va a ser un poquito de suerte Porque creo que la diferencia De los 770 Que me hice A los 790 Es solo Y únicamente El que bloquea En los personajes Que creo que eso es un poquito Troleada Pero tenemos Solo Real Mocots ¿Vale? Y solo Super Saiyans Que son parte de las misiones Que tenemos aquí que completar ¿Vale? Si el evento ya nos estaba dando 18 piedras Aquí ya van 20 23 24 25 26 27 ¿Vale? 27 piedritas Casi 30 piedras Nos va a estar dando Todo esto Y las últimas misiones Son con 600 puntos Por lo tanto Tampoco hace falta Tryhardear esto De una manera masiva Como yo Lo voy a pretender hacer ¿Vale? Entonces Burst Mode Conditions ¿Vale? Realm of Gods Va a ser la que mas puntos Nos va a dar ¿Ok? Con tal de que nos enfrentamos Contra el Ultra Instinto Y demás Luego El Typing STR Es el que mas nos va a dar ¿Vale? Luego Coste 350 Incluyendo El personaje Amigo 70 mas Luego pues aquí Le vamos a poder subir Al personaje Literalmente todo 60 30 30 Incluso el daño Contra STR También lo podemos reducir Bastante Que yo aconsejo hacerlo Anular el sellado El stun La reducción de ataque La reducción de defensa Luego aquí vamos a meterle La reducción de daño De 30 La reducción De Bueno El ataque en mas 300% Luego la defensa Mas 800 Luego la vida Mas 850 Luego el tema este Los 10 puntos De que cualquier ataque Que sea menor De 100.000 De 100.000 puntos de daño Pues que sea obviamente 0 Luego el lock Vale Yo esto no lo hice En la versión japonesa Lo pretendo hacer En la versión global Pero ya os digo Que te pasas El evento al final Con todas estas condiciones Te lo pasas un poquito De suerte Vale Pega mucho Ataque Bueno Key menos 5 Support items Not allowed 50 Y support memories Not allowed Vale Entonces tengo dos equipos Preparados Vale Un equipo que estuvimos montando Ayer en directo Y otro Equipín Que Es el que Yo ejecuté La completada En la versión japonesa Vale Entonces Os lo enseño Y os lo muestro Todos Vale Realm of Gods STR Vale Esto es algo que vamos a tener Que tener Muy 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 claro Vale ¿Dónde está Realm of Gods Dimensión divina Es Efectivamente Sería esto de aquí Vale Entonces El team cost Vamos a tenerlo Que tener Muy en cuenta Vale Los personajes LR No free to play Son 77 de coste Los personajes LR Free to play Son ni más ni menos De coste 99 Así que los vamos a evitar A toda costa Luego los personajes Tocanfest Son 58 Y luego Los personajes aleatorios Son 40 42 Vale Los SSR Son 29 Y luego este Por ejemplo Es 40 Y luego los personajes Free to play Que son de level 100 Son 26 de coste Vale Lo tenemos ahí abajo A la derecha El tema del coste Pues este equipo Chavales Cumple Con el coste Vale Nosotros ahora mismo Tendríamos 270 Con este coste Y le podríamos sumar Los 77 de pillar A un friend Y nos quedaríamos Con 347 De coste Que le pasa A este equipo Este equipo Dependemos Increíblemente Mucho De ese De ese esquivar Vale Este man 70% de esquivar Durante los 7 primeros turnos Este man Hacer daño Lo que sea Pero como ya sabéis El tema de la guardia Solo lo va a poder cumplir Con este Y con este No es algo Muy viable esto Luego este man Esta que ataque Así que en algún momento Meterá un castañazo fuerte Y tiene chance de guardia Por lo tanto Puede más o menos Solucionarlo las cosas Y este man Esquivar Y este man Esquivar Vale Este equipo Pues bueno XD Vale ¿Algún sustituto gente? Ni idea Vale Ni idea Si os falta algún personaje Buscar otro Personaje Vale Yo ahí No sabría decir Porque esto al final Ha sido después de pensar Ahora bien gente Con este equipo Me lo pasé En la versión japonesa Vale ¿Qué trata este equipo? Pues como veis Universal Evil Saga Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personajes Por lo tanto Tenemos garantizado Que no es en plan Chance de na 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 Tenemos garantizado Que el Goku Blue Kaioken En todas las rotaciones Va a tener la guardia ¿Vale? Eso es súper importante Súper importante ¿Vale? Entonces Vamos a depender obviamente Del Goku Blue Kaioken Y del daño que tenga Y sobre todo De los adicionales ¿Vale? Entonces Yo como me lo estuve Pasando con este equipo En la versión japonesa Gente Es Al Goku Físico Lo mato En dos turnos Y al Goku Ultra Instinto Al segundo También lo mato En dos turnos ¿Vale? O incluso en uno ¿Vale? Por el tema de la Genkidama Y demás Es que al final Se pilla mucho daño ¿Vale? Entonces La movida de aquí Pues es Pegar con este Esquivar con este Rellenar con este Literalmente rellenar Me lo pasé sin El Hidden Potential De este personaje ¿Vale? Sin dupes Este man Su porteillo Y demás Ojalá tenerlo Con más chance de esquivar Este man Que esquive Y este man Que esquive ¿Por qué no llevo Al Whis con el Dokken Awakened Gente? Porque si le pongo El Dokken Awakened Ya no me da El Team Cost Tenemos 290 De Team Cost ¿Vale? Y vamos a pillar A un Goku Blue Kaioken De amigo Que tiene costes De 200 O sea De 58 ¿Vale? Entonces 290 Más 58 Eh Uy Choki 290 Más 58 Me da Esos 348 De Team Cost ¡Clavaos! Nada más 348 De Team Cost Pillando Un amigo más Entonces Si este por ejemplo Tiene coste 29 Luego pasa a 40 ¿Vale? No es una Pasa a 40 42 normalmente Entonces No podemos hacer Otra cosa ¿Vale? No podemos hacer Otra cosa ¿Vale? Eh Yo creo que este equipo Es perfecto En plan Literalmente Vais a ver Que todo el mundo Que se vaya a hacer Prácticamente la máxima puntuación Va a estar utilizando Este equipo Con alguna variación Me imagino Que en el topo ¿Vale? Este coste 42 Pues a lo mejor Puedes hacer así Y así ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con esto Ya abres el chance De que no tengas Un personaje De Universe of Evil Saga En todas las rotaciones ¿Vale? Yo por eso Que no hago ese cambio Si no Lo haría ¿Vale? Pero con esto Aparece el chance De que Tengamos una rotación Los dos Whis Y el Goku Blue Kaioken Entonces ahí Ya no tiene guardia Entonces ahí Ya no puede tirar Ese adicional Que va a ser clave Entonces ahí Ya te van a abrir El bullate En 600.000 ¿Vale? Todos estos personajes Son cambiables Pero que sepáis Que tenemos Esa condición ¿Vale? Tenemos esa condición De tener Que utilizar A los personajes Full 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 Y enfocar El equipo A Goku Blue Kaioken Así que sin más chavales Con esto lo dejo Espero que os haya molado El video Y no os olvidéis De dejar un pedazo De like de flama Y nos vemos gente En la siguiente Chao, chao Bye